Para Yadira, que baile, que baile Muevan muy bien las caderas, no se vayan a quebrar Agarren bien el pasito, no se que les va a gustar Este es el ritmo fragante, vamos todos a bailar Vamos a gozar bonito, que azar es que está a tocar Cumbia Cumbia Este es el ritmo fragante, vamos todos a bailar Vamos a gozar bonito, que azar es que está a tocar Muevan muy bien las caderas, no se vayan a quebrar Agarren bien el pasito, no se que les va a gustar Este es el ritmo fragante, vamos todos a bailar Vamos a gozar bonito, que azar es que está a tocar Este ritmo que se baila, se baila pa' allá y pa' acá Muevan muy bien las caderas, no se que les va a gustar Este es el ritmo que se baila, se baila pa' allá y pa' acá Muevan muy bien las caderas, no se que les va a gustar Muevan muy bien las caderas, no se que les va a gustar Muevan muy bien las caderas, no se que les va a gustar Este es el ritmo que se baila, se baila pa' allá y pa' acá Muevan muy bien las caderas, no se que les va a gustar Muevan muy bien las caderas, no se que les va a gustar Muevan muy bien las caderas, no se que les va a gustar La burra del viejo toño, la burra del viejo toño, es una burrita lista Porque cuando pasa Antonio, porque cuando pasa Antonio, le brinca y le rebuta La burrita lista, es morre zongona, pero cuando le dan de comer, huele bien la cola La burrita lista, es morre zongona, pero cuando le dan de comer, huele bien la cola La burra del viejo toño, la burra del viejo toño, es una burrita lista Porque cuando pasa Antonio, porque cuando pasa Antonio, le brinca y le rebuta La burra del viejo toño, la burra del viejo toño, es una burrita lista Porque cuando pasa Antonio, porque cuando pasa Antonio, le brinca y le rebuta La burrita lista, es morre zongona, pero cuando le dan de comer, huele bien la cola La burrita lista, es morre zongona, pero cuando le dan de comer, huele bien la cola Y ahora sí, para toda la raza, Lumbian Vera Allá, allá en Álvaro La burrita lista, es morre zongona, pero cuando le dan de comer, huele bien la cola La burrita lista, es morre zongona, pero cuando le dan de comer, huele bien la cola La burrita lista, es morre zongona, pero cuando le dan de comer, huele bien la cola Y me llamo La Pava Grupo Atari de Madura Como se viene la pava, en busca de su padrito Como se viene la pava, en busca de su padrito Así se viene la mía, está arrepentida porque está maldito Así se viene la mía, está arrepentida porque está maldito Si la pava no lo busca, el padrito se va enamorando Si la pava no lo busca, el padrito se va enamorando Y la madre que está en busca, el padrito se va enamorando El pavo ya no la quiere, porque la pava es celosa, el pavo ya no la quiere, porque la pava es celosa, como tu pavo contento quiere estar adentro como mariposa, como tu pavo contento quiere estar adentro como mariposa, si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. El pavo ya no la quiere, porque la pavito se va a enamorar. Como se viene la pava, en mi cabeza un pavito, como se viene la pava, en mi cabeza un pavito, así se viene la mía, está arrepentida porque está malito, así se viene la mía, está arrepentida porque está malito. Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. El pavito se va a enamorar, el pavito se va a enamorar. Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. ¡Amosλ�! Cachito de mi vida, cachito, cachito mío Cachicachito de mi vida, cachicachito de mi amor Mi besita con sentida, mi pedacito de ilusión Y esto es ¡Apáres! Cachicachito de mi vida, cachicachito de mi amor Mi mujercita con sentida, mi pedacito de ilusión Y esto es ¡Apáres! ¡Te saluda! ¡A bailar! Cachicachito de mi vida, cachito de mi amor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo quien quitarla también Y arrancarla de mi alma en mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Si es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi piel Y de aquel amor que quema mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Si es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi piel Y de aquel amor que quema mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella Te pedí nada más, no te burlaras de mi amor Y mira hoy lo que has hecho Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío, amor mío, porque me has engañado Comprendí, tarde ya, que me engañaba Que tu amor, cara mío, que no me amaba Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío, porque me has engañado Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar es mi destino Hasta el morir No importa que a la gente Me pique Que así lo quiere Dios Que así lo quiere Dios Yo tengo que sufrir No volveré a querer Porque después de sufrir No quiero otra ilusión Que un día calentera Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra sedición No la puedo aguantar He tratado en vano De olvidarte De pensar que nunca me quisiste Que solo fue un capricho de tu parte Y que en mi vida Te entera destrozaste No te guardo Rencorro pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor Te pedí tu amor Y me lo dices Que ironía Que solo me hiciste Ahora solo Venlo por la vida Llorando por ti Llorando por ti Mira el amor Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Que te perdone Y me lo dices 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 El marco es la ley quien la robó, no sabía decirlo, antes de serlo, tuvo un granito, alguien regresó, y le habló a los hijos, para convencerla que ella se entregó, por algún motivo, dejen de llorar, dejen de arrancarme, mi mejor cariño, mi mejor cariño, nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí, muchachita, de ojos tristes, muchachita, tú te fuiste, y jamás te volví a ver, nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí, mi gorrión, mi espacho y mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho, y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta triste soledad, quien te está queriendo, quien te está besando, quien ocupa mi lugar, nunca más, nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí, muchachita, de ojos tristes, muchachita, tú te fuiste, y jamás te volví a ver, nunca más podré olvidarte, nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí, mi gorrión, mi espacho, tu recuerdo está en mi pecho, y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta triste soledad, quien te está queriendo, quien te está besando, quien ocupa mi lugar. Lo que te quiere decir es que tú no estás, y te quiero mucho más. Lo que te quiero a pesar de mí es que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. Lo que te quiero a pesar de mí es que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tu beso Dime cómo quitar de mi cuerpo Mis miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos por quien te pasó Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvides Dime, dime, dime cómo vivir sin tu amor Con vos, con tu amor, todo como un robo Dime, 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 dime cómo te olvides Dime, dime, dime cómo vivir sin tu amor Porque tú en tu amor, todo como un robo Dime, dime, dime cómo vivir sin tu amor Dime, dime, dime cómo vivir sin tu amor Porque tú en tu amor, mi corazón morirá Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor Dime, dime, dime cómo vivir sin tu amor Dime, dime, dime cómo vivir sin tu amor Música Música